Bueno, la forma en que nos enteramos aquí en la casa fue que vino una vecina, nos comentó el subsidio que estaba prestando el gobierno. A través de una encuesta que se realizó en el barrio, de una preinscripción a través de una encuestadora que llegó por acá. Ella dijo que iba a hacer una serie de inscripciones, iban a escoger un personal. Y vimos la oportunidad muy provechosa para afiliarnos y hacer parte de esta propuesta novedosa. Como docente necesitaba de este servicio, más que todo para las funciones como tal. Vimos la oportunidad y pues accedimos al servicio. Yo accedí a inscribirme porque los niños necesitaban el internet. Más que todo porque me quedaba difícil pagar una hora, dos horas allá en un SAI o en un internet, pudiendo tener uno aquí en casa. El beneficio de hogares conectados ha sido una ayuda con todo esto de la pandemia con respecto al estudio de los niños, más que todo. Para hacer alguna investigación en internet o cualquier cosa que sea de su interés conforme a las redes sociales. El internet es muy importante para mí como docente porque es una herramienta que me ofrece la posibilidad en estos momentos de estar conectado y de tener toda la información requerida para compartir con mis estudiantes. Este programa como hogares conectados es importante que llegue a muchas familias, a todo el país, a muchos departamentos, porque se hace necesario en estos momentos ya que le facilita a muchas personas estar en contacto en la comunicación. Pues agradecerle al gobierno por este magnífico proyecto porque ha sido de mucha ayuda en esta situación que estamos viviendo en el país.